¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Daniel Petrucci y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Amigos y amigas, esto es Years of War 5. Dale con la intro. ¡Suscríbete al canal! Esto va a ser muy chido. Amigos, hay varios puntos importantes que deben de saber antes de comenzar con el video. Punto número 1. Durante todo el video aparecerán diferentes hashtags, los cuales si tú los pones en la caja de comentarios estarás apareciendo en la sección de Tacos Locus. Punto número 2. ¿Quieres algo más poderoso que eso? Al final del video o en el transcurso del mismo encontrarás un hashtag especial para poder estar en la sección del Rey del Taco. El primero en ponerlo tendrá el privilegio de estar en esa sección. Punto número 3. La sección de los saludos está de vuelta, así que si quieres aparecer en ella solo dilo en los comentarios y listo. Punto número 4 y último. Activa la campanita de notificaciones para recibir un mensaje luego luego que yo subo un video. Si eres el primero en comentarlo, estarás apareciendo en la sección más importante de todas. La sección del primer comentario. Ahora, valiente guerrero, continúa con tu camino. Ya dicho esto, ahora sí, es momento de pasar a la campaña de Gears of War 5. Chicos, ¿jugaron Gears of War 4? Sí, bueno, ¿conocen la historia? Sí, bueno, para las personas que no lo conozcan, viene aquí algo en extras, algo muy muy curioso que dice anteriormente en Gears of War 4, obviamente. Y viene esto que es el estado del universo, realmente no sé qué es eso. Pero bueno, vamos a ver juntos el anteriormente en Gears of War 4. A lo mejor abarca un poquito más de información que a lo mejor no conozcamos todavía, quién sabe. Pero bueno, vamos a checarlo. ¿Qué pasó? La versión corta, la coalición está en camino. Prometiste que podrían robar a ese fabricante sin provocar a Gene. Aquí lo de menos es el fabricante. ¿Y qué hicieron entonces? Gene nos acusó de llevarnos a su gente. Signifique lo que signifique. Lleven al fabricante a la planta eléctrica e instalen el convertidor. ¿Sabes que Gene va a volver, verdad? Tenemos que irnos ahora. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? Escucha, tienes que esconderte y luego correr. ¡Mamá! Mira, sabes tan bien como yo que él puede ayudar. Papá, fuimos atacados. Y se llevaron a mi madre. ¿Llevaron? Necesito que veas esto. Mierda. ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. Atravesemos el puerte para llegar a la mina de osmia abandonada de los Rolado. Porque la coalición metió allí miles de cuerpos de Locus después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las armas, lo sabremos dentro. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! Se llevan personas. Y las utilizan. ¿Y si no podemos recuperarlo? Pues... Entonces estaremos solos. ¡Mierda! Ya descubrimos a dónde vienen. ¿Y a dónde van esos raptores? Mi padre está vivo y está ahí. ¡Muérvanse! ¡Muérvanse! ¡Papá! James. En esa vaina... Estuvo en su red. Es la maldita colmena. Está toda conectada. Los Locus no murieron, James. Kate, tu madre está viva. ¿Dónde está? No le hicieron lo mismo que a los otros. No está en una vaina. Si me liberan... Moriré. Todo estará bien. Quería que lo tuvieras. Era de mi abuela. No la conocí. Wow, wow, wow. Sin duda abarca muy bien todo lo que es Gears of War 4. Nos presentan al enjambre muy, muy bonito, por así decirlo. Pero bueno, chicos. Vamos a pasar ahora al estado del universo. Pero antes vi que aquí hay subtítulos, pero están como un poquito gachos, ¿saben? O sea, no están tan bonitos como los subtítulos de Gears of War 4 como tal. Entonces voy a dejar en este primer capítulo los subtítulos puestos. Ya sí veo que realmente no están muy chidos. O comentenme allá abajito si les gustan a ustedes o los quitamos para que sea como un poquito más padre que se vean las imágenes, ¿sabes? Si no, de todas maneras los podemos dejar, ¿vaya? Entonces, ahora sí, pasemos a lo que es el estado del universo. Realmente, ¿qué será esto? No sé. Vamos a reproducir el video. En el planeta Serra, las cosas no estaban siempre tranquilos. Por año después de año, los hombres sepultaron en los pendulums, una lucha brutal para el control de una nueva fuente de energía que se llamaba la emulsión. Después de ocho décadas de conflicto, la coalición de gobernadores ordenados se creó triunfante. Pero la victoria por el Kahn no traía paz porque una nueva amenaza estaba vinculada. Just six short weeks after the end of the Pendulum Wars, Locusts! The vicious locust horde erupted from underground caverns, slaughtering everyone in its path. Locust troops have breached the courtyard. We're on it. What became known as Emergence Day was the start of a new conflict, one for which the human race was in no way prepared. Imagine that. Serving as a gear in the Cog Army, Sergeant Marcus Phoenix became a fixture on the front lines of the Locust War and a legend to other gears. Well, that's one thing we agree on. For ten years, Phoenix fought in battle after battle. His stature only grew when he was imprisoned for disobeying orders after a futile attempt to save his father, Professor Adam Phoenix. I've come to get you out of here. I've got to save my research. Four years later, a desperate Cog put Marcus back on the front lines. Welcome back to the army, soldier. Humankind was losing ground every day. They're flanking! Only one stronghold remained, the capital city of Jacinto. Then, on a mission into the heart of Locust territory, Phoenix made a shocking discovery. The Locust Horde was actually fighting a two-front war. Exposure to the emulsion energy source had transformed ranks of the Horde into a new threat, the Lambent. These monstrosities had been attacking the Locust for years, and so it became clear. Emergence Day was not an invasion. It was the Locust's attempt to escape an even more deadly foe. They're desperate. All this time, we never realized that. Realizing humanity would never be able to defeat both the Locust and the Lambent by conventional means. I'm sorry. Phoenix proposed a radical solution. We need to sink Jacinto before the Locusts leave, not after. By sacrificing the last remaining human city, oceans would flood the underground caverns of Sarah, wiping out the Locust civilization. Two years later, human, Locust, and Lambent survivors alike battled for resources on the surface. So much more diplomacy. Marcus was sent on a new mission after a mysterious message revealed his father was alive and in desperate need of help. I need your help. Fighting across the shattered ruins of Sarah, Marcus eventually reunited with Adam Phoenix. Marcus. Lambency, Adam Phoenix revealed, was caused by the emulsion energy source. It's not a fuel, Marcus. It's a living organism. And so Adam Phoenix had developed the ultimate weapon, a countermeasure that would eradicate emulsion and the Lambent threat, and in the process, end the Locust once and for all. There's too many! Hold them off! Just hold them off! In a brutal final confrontation, Marcus Phoenix fended off the vicious Locust Queen as his father readied humanity's last chance at survival. The plan succeeded, father and son triumphant, simultaneously wiping out all emulsion, Lambent, and Locust everywhere on Sarah. But this time, there was a terrible price to pay. Adam Phoenix had used emulsion on his own cells to study their devastating effects. But soon, father and son were torn apart for a second and final time. Alone and mourning as the world celebrated the end of the Locust War, Marcus Phoenix saw little hope for the future and nowhere left to go. But after some time, Marcus started a new life with fellow soldier Anya Stroud. Eventually, they had a son, James Dominic Phoenix, better known to his friends and squadmates as J.D. As the decades passed, the Coalition of Ordered Governments reformed itself. Human civilization began to rebuild, and the Locust War became a distant memory. Now, 25 years later, J.D. Phoenix has become a warrior in his own right and has uncovered a new threat, a mysterious race called the Sworn. J.D.? J.D. doesn't know what these creatures want or where they came from, but he knows he won't be able to face them alone. Once again, war has come to Sarah. Once again, a Phoenix will rise to fight it. Wow, wow, ese sí es un mega avance, pero completamente es la historia de todos los Gears of War, chicos. Creo que anteriormente en Gears 4 está muy bien hecho, pero este está completísimo. O sea, es una locura. O sea, la recopilación que hicieron de todos los Gears of War está muy, muy bien. Bueno, chicos, para las personas que no conocían la historia de Gears of War, ahí está. Ahora, no vamos a perder más tiempo. Realmente, yo les quería enseñar el menú y todo lo que traía, pero creo que lo podemos hacer en otro video porque si no, se nos va a alargar bastante esto y realmente quiero empezar con los tacos locos. Así que, amigos míos, bienvenidos a la campaña de Gears of War 5. ¡Gracias! 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 Kate no está lista. Apenas puede estar despierta. No te preocupes por ella. Estará lista. Bien, ya casi llegamos a las coordenadas de Bear. Bienvenidos a Asura. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Anoche. Unos buenos ocho o nueve minutos y... ¿Tienes pesadillas? ¿Esto mejorará? Se vuelve tolerable. Muy bien. A ver qué conseguimos. Es hora de asegurarnos para bajar. ¿Y quién saltará primero? En definitiva, tú no. Del, estoy bien, ¿sí? Claro que sí. Oh, mierda. Gracias, Del. Es nuestro turno, Sam. Entendido. Esperaremos aquí arriba. ¡Nos vemos! ¡Oye, Dave! ¿Vienes? Muy bien, Control. Vamos a entrar. ¿Control? ¿De verdad? Ja, ja. Tengo un nombre. Control. Es el reglamento, Bird. No quiero decir, Control. Ya estamos acabando con algunos de ellos. Si Jim lo desconoce, no la lastimará. Es mi decisión, ¿de acuerdo? Si a la primera ministra no le gusta, que me grite. Cosa que se quedará. Solo indícanos a dónde ir, Control. Daré cuanto pueda, pero recordemos que nadie estuvo en esas instalaciones por 25 años. ¿Sí? Esto es muy obvio. No están allí de vacaciones. Lanzarán un prototipo antiguo del martillo del alba. Y según tu información, uno de los hilos sigue intacto, ¿verdad? Sí, según ellos. Lleven a Dave a una sala de control operativa. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento. Oigan, no inventen. No, no inventen. Las gráficas están preciosas. Pero preciosas. Chequen nada más el agua. No, no, no. Es increíble. No puedo creer que estemos en Asura. Es algo loquísimo. Realmente no pensé que íbamos a... Chicos, yo soy de las personas que no se spoilea con nada. Así que traté de estar muy, muy lejos de las redes sociales para no spoilarme de nada. Pero no inventen. Estamos en Asura. Dave, control. O sea, hay muchas cosas muy, muy chidas aquí, la verdad. Pero las gráficas se llevan... Híjole. Está increíble. Realmente los subtítulos no están tan mal que digamos. Chicos, cuéntenme en los comentarios si realmente quieren que los quite o los dejamos. Porque, bueno, en el anteriormente Gears of War 4 y todo eso sí estaban medio gachitos. Pero aquí no están tan mal, ¿eh? Así que vamos a continuar con esto, chicos. Wow. Wow, wow, wow. Yo creo que después de grabar voy a tener que ponerme unos minutos a ver todo esto. Porque es increíble, chicos. Increíble. Ok, continuemos con esto. No, bueno. Vamos a ver qué nos depara aquí, ¿eh? Ahorita vamos a empezar con los tacos, ¿eh? Bueno, si es que nos aparecen enemigos y no, pues en el pastel no va a haber tacos en este video. A menos que solo sea el taco del rey del taco, ¿eh? De la sección del rey del taco. No sé si aquí también nos vayan a dar como un tutorial, como en el bootcamp. Pero no creo, ¿eh? Wow, wow. No, no, es que es increíble. No, 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 no. Pónganse los audífonos, chicos. Y escuchen esto. Mira, pues si no tienen audífonos, qué lástima. Pero si tienen audífonos, chequen esto, ¿eh? Ya escucharon la cascada, las aves, todo. Todo está increíble. No, 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 no. Es muy, muy bueno. Quiero decirles que en Heroes of War 4, híjole, no había visto nada igual, ¿eh? O sea, está muy chido. Muy, muy chido. Vamos a ver. Wow. Wow, wow, wow. No puedo creer que estamos en Asura. Está muy, muy padre, ¿eh? Wow. Chequen esto. Esto se me figura muchísimo a Heroes of War 1. No sé cómo lo estén viendo ustedes, pero yo lo estoy viendo súper oscuro. No manches. Vuelve esa parte como tétrica, ¿saben? Opa. Esto, esto. Ah, la neta sí se merece un 10, ¿eh? Hay un gran enterramiento de locos en esta isla. Sí, eclosionó. Estaremos rodeados por un enjambre. Hmm, esta es una manera genial de volver a Asura. Sí, pero si tenemos... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Atrás! ¡Mierda! ¿Pero qué? Ah, ¿cómo exploras un lugar que se está cayendo? ¡Rápido! Ok, y... Vamos, podemos usar la plataforma. Ok, ok. Increíblemente nos acaban de dar la indirecta de que sí nos vamos a encontrar locos, al parecer. Así que, sí va a haber tacos, chicos. Preparen esos hashtags, ¿eh? No manchen. No manchen. El plan de Bird para lanzar un satélite desde aquí parece estar a medias. Bueno, los planes a medias son la especialidad de Bird. ¿Cómo se dio cuenta Bird de que tenían un satélite martillo aquí? Por mi padre. Antes de morir le contó a Bird algunos secretos de la CGO. Y en esta isla hay un montón. ¿Saben algo, chicos? Ahorita estaba platicando Marcus que lo de los planes de Bird con su papá, ¿no? Yo había visto como que muchas miniaturas de varios youtubers que decían y hablaban de ese tipo de temas. Realmente me pongo a pensar, ¿esas personas ya sabían información desde antes? Como información filtrada desde antes y realmente no eran como teorías. Realmente era la información correcta. Eso está gacho, ¿no creen? Pero bueno, yo por eso no hago ningún tipo de videos así. Vamos, pues. Yo quiero ver Locust. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué dice? Oh. Oh, damn. Ok, ok. Esto es nuevo para mí, chicos. A ver, a ver. Suéltala, suéltala. Ok, Dave. A ver, a ver. También podrá haber munición. A ver. Wow. O sea, que puede cualquier cosa. A ver, déjenme ver si hay por aquí. A ver, un cigarro de marihuana. A ver. Dave. Cigarro de marihuana. Dave. Ay. O sea, me puede traer munición y me puede traer granadas, pero no marihuana, ¿eh? Ok, bueno. Estoy demasiado emocionado por las gráficas, por la historia como tal, chicos. Pero ahorita vamos a empezar con los chistecitos acá, ya saben, ¿no? Porque Kate supongo que sigue siendo mi novia, ¿verdad, chiquita mamacita? Pero bueno, está bien. Continuamos con esto de una vez y por todas. Porque lo primerito que debemos encontrar es a los locos, ¿no? Wow, wow, wow. No esperaba que aún hubiera cuerpos. Solo algunos de nosotros salimos con vida de Asura. Ok, ¿entonces no todos salieron con vida? Wow, ¿eh? Ok, a ver. Dave, revivir. 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 Ay, no funciona. No sé por qué ponen a Dave si no puede revivir a las personas. Qué mal, ¿eh? Ok. Wow, wow, wow. Wow, wow. Es que es increíble, chicos. Es que chequen esto. No manchen. Me encantaría tener una tele así, pum. Súper mega definición 4K para poder apreciar todo esto de una buena forma, ¿saben? Pero bueno, ok. ¿Qué es esto? Es como un genera... Ah, no, es munición. Ok. Me gustan las municiones así pequeñas, pero... Ok. Ahí decía que apretar y griega. Ya vieron que en la parte superior izquierda... Ok, supongo que esto es como para poder encontrar los desbloqueables y todo ese tipo de cositas. Supongo que es para eso. No sé realmente. Más adelante lo averiguaremos. Wow, 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 wow. Los desbloqueables los vamos a subir en otro videito, ¿vale, chicos? Venga. Ustedes disfruten, disfruten. Vamos, vamos. Disfruten esto porque la neta está muy bonito. Venga. Atrás. Sigue cayendo. Oh, damn. Disfrútenlo antes que empiecen a salir los locos, ¿eh? Porque me voy a poner a gritar como loco. Oh. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, damn. Sí hay locos, chicos. Chicos, preparen sus hashtags porque vamos a empezar con esto de una vez y por todas. Oh, pero podemos hacerlo en sigilo, ¿no creen? A ver, mejor, ¿no? Mejor, 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 mejor. ¡Wow! Ahí comenzamos con esto de una vez y por todas, chicos. Hashtag taco de dron. No win with. O sí son drones, ¿no? O sí son locos. Deben ser locos, ¿no? No pueden ser swarm. Déjenme verlos. Ah, es un dron. Exactamente. Muy bien, chicos. Tenemos el primer hashtag. Oh, upa, upa, upa. A ver, quiero ocupar las granadas, a ver qué tal. ¿Qué es esto? ¿Puedo agarrar? ¿Qué demonios es esto? ¿Puedo agarrar un balde o qué? Ah, no sé qué es eso. ¡Upa! Ahí te va, chécate esto. Ahí te va el kamikaze. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. ¡Pum! Aquí somos suicidas. Ay, no, 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 mejor no. No, no me voy a poner a hacer suicida ahorita porque ni kamikaze ni nada porque la verdad no quiero que me maten en todo el transcurso de la campaña, ¿eh? ¡Upa! No win, no win. A ver. Listo. ¿Pestín de atacó loco usted? Oh, ok, ok, ok. Yo voy por él, yo voy por él, chicos. Ahí te voy. Hola, ya llegó tu mamá. ¡Pum! 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 ¡No, Max! Ok, 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 ok. No sé qué sea esto realmente, no sé muy bien, como que le estoy tratando de... No sé si sea como un coleccionable o algo así. Bueno, no lo voy a tocar por cualquier cosa, pero me quedo con la duda. ¿Vieron cómo dijo JD? Dijo, delta, delta fuera. No, bueno, ¿eh? Ahora somos delta, qué chido. ¡Uh, uh, Dave, Dave, Dave! A ver, esperen. Dave, 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 cigarro. Cigarro, Dave. A ver, espérenme tantito, ¿eh? Nada más de que Dave me traiga mis cigarritos y ya. Échale, échale. ¿Dónde está el Dave? A ver. ¡Wow, eh! Está increíble. ¡Eso! No manches, ¿eh? Toma tus granadas, dice. Venga, continuamos con esto de una vez. No sé... Ah, por acá, ¿verdad? Excelente. No, está precioso el juego. Preciosísimo. Ojalá y no se muera alguien importante, porque... Lo siento. Échale. Échale. Estoy bien, ¿de acuerdo? Encontramos el silo. Kate, si no te pones... A ver. A ver, a ver. Kate, si no se pone bien, la vamos a tener que aventar. Porque la neta no nos sirve así, ¿eh? Y Marcus dijo que no se ve bien. En todas partes hay un cementerio eclosionado. Con mayor razón hay que activar el maquillo del alba. Esperemos que tú no tienes igual. Ok, sí, es cierto. Aún no sabemos nada de Jean, ¿eh? Pero Marcus le acaba de decir a Kate que no se ve bien. Y realmente se ve hermosa. Se ve hermosa, chiquita. ¿Verdad que sí, mi amorcito? Uy, uy, uy. Estamos en lo oscurito. Ven acá, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Es el momento de la pasión. Ok, bueno. Al parecer, a Kate le duele bastante la cabeza. Y no quiere tener nada relacionado con... Ya saben, los... ¡Oh! ¿Qué demonios? ¡Granadero! No, bueno. ¿En serio? ¿En serio esto es un granadero? ¡No! ¡Maches! ¡No! ¡Es increíble! ¡Quítate! ¡No me dejaba saltar! ¡Wow! ¡Esperen, esperen! ¿Qué demonios es esto? ¡Oh! ¡Un granadero! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Esa cosa estaba enorme! O sea, yo a los granaderos los ubico diferente. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Podría ser que de ahí ataque? No creo, ¿verdad? A ver. ¡Opa! ¡Oh, damn! Ok, y afuera los tengo que rematar. A ver, vamos a probar con la Nasher, ¿no? Venga. Son las más muertes, ¿no? Ah, sí, las más de ejecución. ¡Opa! ¡Opa! A ver, a ver, a ver. Ahí... ¡Oh! Ahora sí, solo swarm. Ok. Entonces, chicos, no he dicho el taco de... El taco de granadero. Así que, hashtag taco de granadero. Empezamos bien con esto, ¿eh? ¡Opa! Y estos también matamos un swarm. Entonces, empezamos con... ¡Oh, sí, nena! Empezamos con... Ok, ya te vas a... Ya te vas a caer. ¡Ay, soy yo el que estaba hablando! Ok, chicos. Antes de que empiecen a hablar otra vez. Hashtag taco de swarm. Continuamos con esto de una vez y por todas. Realmente quiero que los videos duren aproximadamente entre unos 25 a 30 minutos, si les parece. Si no, los hago un poquito más cortitos, pero nos tardaríamos un poquito más, ¿vale? Así que, bueno, continuamos con esto de una vez y por todas. Vamos a cerruchar de este lado. De hecho, no tenemos que perder tanto tiempo en buscar coleccionables y ese tipo de cosas, ¿sabes? ¡Oh! Yo prendí la motosierra para poder destruir esto y terminé ocupando el cuchillo. Lo que no me gusta de Gears of War 5 es que la motosierra la tenemos que ocupar con otro botón distinto, ¿sabes? Bueno, o sea, no es con B y ahorita con B se activa el cuchillo. Pero bueno, está bien. No, no, no es que es precioso. Seguir derecho no es una opción. ¿Cuánto queda de base? Vamos a explorar. Ustedes vayan a la derecha. Marcus y yo iremos a la izquierda. Encontraremos esos hilos. Suena bien, pero sigamos en contacto. ¿Estamos seguros de esto? Dos hilos, dos caminos. ¿Alguna idea mejor? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Quiero decirles que desde todos los Gears of War desde el primerito hasta este, siempre me ha gustado escoger como el lado derecho. Aunque en esta ocasión yo no lo escogí como tal, pero está chido que me hayan dado el derecho, ¿saben? Oh, aquí. Ok. Wow, wow. Está increíble. Increíble. La música también de todo, todo. Está increíble, chicos. Increíble. Realmente me recuerda muchísimo al Gears of War 1. ¿Saben con todo el ambiente de los Krills y todo eso? No manchen. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hashtag, te acudé! ¡Jubi! ¡Excelente! ¡Upa! No hay que dejar que griten mucho porque me molesta ese sonido. ¡Vamos, vamos a hacer luchar, Jubis! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Dell, de él! ¡Dell, por favor! No manchen. Ese de él nada más vino a echarme porras, ¿eh? ¿Más? Ok. Venga, 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 venga. Ahí te va. Ahí, chequense esta táctica. La táctica maestra. ¡Uy! Me apareció atrasito de mí. Pero me voy a echar a correr a lo loco. ¡No maten! Ahí te va, ahí te va, ahí te va. La super táctica. Voy a hacer nada más que me maten aquí. ¡Dell, por favor! ¡Por favor! ¿Dónde está, Dell? ¡No manchen! Está super oscuro todo esto. Wow, wow, se ven increíbles Los lluvias aquí, eh, se ven súper terroríficos Wow, nadie me va a matar Nadie, uy, 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 creo que sí, chicos, creo que sí me van a matar No manchen, son demasiados, son demasiados Son demasiados, son demasiados Oigan, 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 no, no, no manchen No, no, es en serio Oigan, nadie me puede revivir, no lo puedo creer A ver, Dale, ¿te vas a poner a hacer algo o qué? A ver, me voy a ir hasta atrás, nada más de pura onda Para poder desde allá atrás disparar Cometí un error, chicos, perdónenme, ahí les va Yo nada más por verme súper bien valiente ahí, eh No bueno, eh, opa Ay, es que en la cabeza, mira Uy, me encanta ese sonido, me encanta Aunque pude haber lanzado una granada nada más, eh Ay, a ver Venga, 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 me falta uno por ahí No bueno, eh, no bueno, no bueno, no bueno Vamos a ver si ocupo la Nashor mejor Y, opa, a ver Uy, uy, no le di Ahí te va, culo guamazo, mira, cuchillo Ah, ¿verdad que dijeron? Wow, estuvo fuerte, eh Estuvo bastante fuerte No pensé que iban a aparecer tantos lluvies En locura no me imagino esto, eh Ok, una retro Lancer Podría servirnos, pero no Voy a continuar con la Lancer Me late bastante la cerruchada, ¿saben? Déjenme ver qué hay por aquí Ok ¿Por esta? Ah, ok, Jack Excelente Creo que ahí Supongo, sí Ah, perdón, Jack, eh Yo con mi Jack Dave Ok, entonces Dave Sí juega un papel súper importante En esta campaña, eh Sin él Ya hubiera estado muerto ¿Lo ves? Dave se encarga Opa, opa, ¿qué es esto? Wow ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí vamos École Hasta aquí llegó el silo Ok Wow, 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 wow ¿Qué? ¿Para poder pasar por abajo? Aquí va Tenemos compañía Ok Ok Vamos a apuntar a A De este lado para Distracción Y yo de este lado Miren, miren, miren Miren ¡No! ¿Qué? ¿Por qué no explotó? ¡Oh, opa! Buenísimo, buenísimo, buenísimo Que empiece la acción Todos estos locos y swarm Ya tenemos ¡Ay, no! Ya tenemos tacos Así que No hay tanto problema Venga Vamos a divertirnos un rato ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! Creo que a todos los que yo marque Los matan, ¿no? A ver Bueno, o me ayudan a matarlos Venga ¡Opa! ¡Uy, quiero ir por esa boomer! Esa boomer estaría genial, eh A ver, voy por allá ¡Uy! Se la pude haber pedido a Jack mejor Digo a Jack A Dave, a Dave A Dave, Danny ¡Ay, ay, ay, ay! Contigo ¡Oh! No manches, está increíble Esa cosa ¡Pópalo! No manches No manches Está muy bueno Está muy bueno Déjenme ver ¿Aquí hay galentes o algo? Galente Estuvo muy chido Oye, pero todavía se escucha Como que musiquita Musiquita de terror ahí, eh A ver Déjenme ver si no queda por ahí ¿Alguno? Supongo que sí, eh Pero ¡Uy! Ok, supongo que ya los están matando por allá ¡Ahí va la ayuda! ¡Ahí va la ayuda! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Uy, no, no, no! No me serviría ¡Ay, cómo eres tonto! ¡Pumba! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Es mío, es mío, es mío, es mío! ¡Ay! ¡Eco! ¡Uy! Delicioso, delicioso Muy, muy bien ¡Oh, oh, oh, oh! Por allá hay Ok Vamos a acercarnos un poquito Para no malgastar la boomer, ¿no? Sí, sí, sí Lo primero que, este Que digo y lo primero que hago, eh ¡No, bueno! A ver Déjenme ver otra muerte ¿Por aquí debe ver otra? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Se merece completamente Toda la ejecución completa, ¿no? Así que mientras Vamos a pasar el rato Vamos a Vamos a ver las plantitas Vamos a ver las gráficas ¡Ah, sí! ¡Oh, ya se acabó! Muy bien Continuamos con esto ¡No bueno, eh! Oigan, pero La música todavía sigue como que Estando medio de guerra, ¿no? O sea, todavía no se escucha como que ya Ya todo se tranquilizó Ok, supongo que Ha de haber por ahí Aquí Ok, ok Todavía Todavía, en serio Ok ¡Opa! Mira, de hecho, ¿de dónde están saliendo? ¡Oh, carajo! Volar cabezas aquí es demasiado fácil, eh Déjenme ver ¡Oh! Miren Testículos ¡Ah, no! ¡Oh! Venga Supongo que Me pueden servir como para protección, ¿no? Supongo No pienso destruir ahora sí ninguna vaina En Genes of War 4 me la pasaba haciendo eso Pero aquí no ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No me va a serruchar ese vato! ¡Uy! David acaba de salvar la vida No lo puedo creer, eh Si no me hubiera Si no lo hubiera electrocutado Me hubiera serruchado ese vato Ah, pero yo te quiero ayudar, Marcos Ok No hay problema, no hay problema ¡Opa! ¡Oh! ¡Hay un transporte! No bueno Ok, chicos Este taco está buenísimo Este taco está buenísimo 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 Venga ¡Ay, guardianes y los DR1! Dame los DR1 Eso de escoger está muy chido, eh Venga ¡Ay, eres mío! ¡Eres mío! ¡Abre tu pancita! ¡Abre tu pancita! ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! No, espera, espera Ahorita que abro su pancita No, bueno Voy a tener que Regresar Pero no No me voy a regresar Lástima Ok No hay nada por aquí que me pueda ayudar ¡Venga! ¡Vamos de ahí! ¡Upa! Voy de este lado Voy a tener que ocultarme un poquito Porque si no El transporte me va a agarrar ahí Este taco va a estar buenísimo, chicos, eh ¿Qué me parece que no va a ser un taco? Va a ser una hamburguesa Ahí te va, eh ¡Upa! ¿Qué? ¿Siguen saliendo? Ah, no, es de él No bueno, eh Ahí te voy ¡Uf! Llegó la caballería pesada Venga ¡Uy! Sí, esos DR1 Nos van a ayudar bastante ¿Chequé nada más que poder? No bueno, eh No bueno Hashtag Hamburguesa de transporte ¡Upa! Buenísimo Vámonos, pues Gracias por la ayuda Gracias por la ayuda ¡Ey, control! Carguero derribado Gracias por la ayuda Divis, uno de ustedes asegurará el área El otro va con nosotros ¡Vamos! Recibido No bueno, eh En locura Se ha de estar medio Medio hardcore esto, eh ¿Dónde está? Supongo que Dave nos va a ayudar en esta ocasión ¿Otra vez? ¿Con los códigos? Pero si traemos a Dave No puedo pedirle a Dave Ok Supongo que esto de Y Es como para saber Por dónde irnos, ¿no? Ok Supongo que Ok, excelente Eso está muy chido, eh La neta Está muy padre Te hace pensar un poquitito Bueno, mientras En lo que esperamos que Que Dave abra la puerta Que no creo que se tarde demasiado Está muy chido que llegaran Estos de R1 a ayudarnos, eh Ya me había hartado De matar tantos Divis así O sea, en el Gears of War 4 La verdad, sí Hace falta un poquito más de acción Con los locos y los Y los Swarms, ¿saben? Ok Supongo que Vaya, Delta ¿Qué diablos hizo Dave? Recibí datos muy raros Cosas muy confidenciales Ah, que yo sepa Él está abriendo una puerta Está haciendo mucho más de eso En cualquier caso La puerta está abierta Gracias, Dave Los datos que recién descargó Dave Hay un bache En la autorización De seguridad superior ¿Qué tiene que ver eso Con nuestra misión? Nada Pero ahora tengo que saberlo Supongo que lo que falta Tomaron de la red ¿Quién tendría la autoridad Para hacer eso? En ese entonces Solo el comandante del lugar Encuentren su oficina Y registrenla Bien Afirmativo Ok Entonces hay muchos datos Confidenciales, ¿eh? La neta yo no les puedo decir Nada ahorita Porque no tengo Ni la menor idea De lo que hay aquí Ay Ah, no, hay como Lo va a entender No bueno, ¿eh? Venga Ok Otro taco Otro taco Ahí te va, chécate Vamos a esperarlo Porque obviamente Para algo están esas cosas ahí, ¿no? Supongo Ay, no, pero los lluvies Ok, ok, ok A ver, ojalá y el Ay, el de R1 no se muera Sí No pasa nada Venga, 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 venga Yo sí quiero ese taco, ¿eh? Ahí les va Ahí les va, ahí les va esta Y vamos a lanzar una por acá Vamos a ver si le damos por ahí No bueno Y ese tanque aquí no explota Vamos, Dale Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está ese tanque? ¿No explota? Oh, damn Oh, damn Uy, uy, uy Vamos a... Ok No hemos matado al Sion todavía No bueno, ¿eh? Ahí les va Hay que derribar a ese Sion Preparense hashtag Hashtag taco de Sion Excelente trabajo Ok Híjole Mataron muy rápido al DR1, ¿no creen? Vamos a ver si... Ok Acá hay más Vamos a ver ¡Epa! Tú tranquilo, tú tranquilo Ok Todos se quedan así como para rematarlos O no sé qué show Vamos a agarrar estas granaditas Uh, 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 sí bajan bastante vida, ¿eh? Vamos a ver si podemos rematar por ahí arriba ¡Epa! Vamos a ver si funciona ¡Ay! No funcionó muy bien, ¿qué digamos? Muy bien Vamos a rematarlos aquí ¡Uy! A ver, una vez más, una vez más No, asígas, a lo mejor no sale A lo mejor, a lo mejor no sale ¡Uy! Bueno, 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 bueno Ya está hecho Ok Ahora encontremos esa oficina ¿Cómo se ve la oficina del comandante de una instalación? De la oficina del comandante es por aquí Pero la puerta está atascada Ok, supongo que Supongo que Jack nos... Digo Jack Envía una descarga Como que Dave nos puede ayudar ¡Qué diablos! No, bueno, eh Ok, pero para poder Para poder estar ahí Va a estar cañón, ¿no? Porque Si no, ¿de dónde voy a...? ¿De dónde lo voy a mandar? A menos que lo mandara Por algún otro lugar Creo que es ahí, ¿no? Pero No tengo un... No tengo idea A lo mejor... Tal vez se pueda desatorar la puerta desde dentro Solo hay que meter a Dave allí ¡Oh, claro! Por supuesto Dave, intenta con ese conducto Ve a dónde llega Gracias, mi amorcito ¿Qué? Baird quiere datos perdidos, ¿eh? Pero, ¿cómo reconoces eso? Pues supongo que si lo sacaron de la red Los guardarían en alguna especie de dispositivo externo Busquemos eso entonces Vamos a ver ¡Buena esa, Dave! ¡Wow, wow, wow! Wow, constantemente quiero decirles que se me está yendo y regresando la conexión, ¿eh? Está medio raro eso ¿Ese código no es para mí? ¿No lo puedo activar? Ok, ok, aquí está la oficina Perfecto Déjenme ver si esto no es un coleccionable Supongo que no, ¿verdad? Bueno, vamos a agarrarlo de todas maneras Sí Sí, sí es un coleccionable Pero no sé si es lo que necesitemos Planos de Martir del Alba de la URI ¡Wow! Planos técnicos para la construcción del arma orbital Martir del Alba En el pasado esta arma decidió el destino de naciones y especies por igual Ok ¿Era lo que necesitábamos? Creo que no, ¿verdad? Lamentablemente ya lo agarramos Ok, no pasa nada Vamos a seguir con esto Supongo que esta es la verdadera oficina Sí Ok Dave, por favor Dave, ábrela ¡Wow! ¿Quién la agarra? El Dave, supongo Por fin Control Encontramos la información que faltaba Gracias, Delta Oigan, ¿saben qué agradeceríamos refuerzos? ¿Qué? ¿Dónde estás? El silo Lo encontramos Y está por todas partes ¡Mierda! ¡Ya vamos para allá! Ok, yo pensaría que podría acabar el capítulo saliendo de Asura Vamos a ver cuánto tiempo más nos tardamos Y si no, pues checamos, ¿no? Venga Vamos a apurarnos tantito para llegar con... ¡Upa! Vean nada más esto Lanzacranados Es una de mis armas favoritas, ¿eh? Ay, pero ¿cuántas balas nos dieron o qué? No voy, no voy ¡Oh, damn! Munición explosiva A esto me refería, chicos Buenísimo, buenísimo ¡No manches! Que no, ni le di, ¿eh? Ni le di, no manches, miren ¡Uy! Ahora sí Malgasté a la primera, pero... ¡Uh! ¡Ay, no, 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 no! A ver Mira, él se ve muy bueno ahí, ¿eh? ¡Ay! Sí le bajamos bastante vida ¡Upa! ¡Uy! Bueno, mira, ese es un Zion Pero es diferente al otro, ¿saben? Así que ese también es un hashtag Hashtag TacoD ¡Uy! ¡Boomer! Vamos a ponerle que es un Boomer ¿No creen? ¡Wow! Se me está yendo y regresando la conexión constantemente, ¿eh? No sé por qué, chicos Realmente no sé si los servidores estén bien o... O no sé qué show Pero bueno, continuamos con esto Vamos a ayudar a mi mi amor a salir de aquí ¡Opa! Supongo que era el último Listo Sala de control despejada Gracias por venir No hay problema ¿Nuestro cohete sigue intacto? Así es Sorprendente, ¿no? Bien Busca un puerto para que Dave se conecte Si se verifica, iniciará el lanzamiento Ok Ah... Supongo que... Si me ayudan un poquito Por aquí ha de estar... Supongo que ha de ser... ¿Ese merengues? Ok Fácil, fácil Todo tuyo Control, ya está Inicien el lanzamiento Primera etapa de personalización Comienza lanzamiento Error Error Delta, hay un problema La escotilla del silo No está abriendo Sí, por supuesto Sabía que era demasiado fácil Bert, opciones ¡Soygan! Las puertas blindadas No nos protegerán de un cohete Muy bien Luego hablamos ¡Vámonos! Activación de potencia hidráulica externa ¡No! Tenemos que abrir la escotilla ¿Qué? Niño, escucha a tu padre ¡Sálgan de ahí! Vinimos aquí para esto Así que manos a la obra Comienza de prueba de ignición ¡Una encambre! ¡Ten conmigo! Ignición motor 1 Ok, esto se va a poner interesante Chicos Esto se va a poner rudo Esto se va a poner bastante rudo Hay que tratar de no pegarnos mucho a las vainas Déjame serrucharte, amiguito ¿Ya me lo quitaron? Ok Mira, mira, mira Aquí tenemos la boomer Hay que aprovecharla ¡Pumba! ¡Excelente, excelente! Vámonos de aquí ¡Vámonos! ¡Quítate! Mira Ahí te va ¡Ay no! Por aquí no es, mamacita Ahí les va, ahí les va esta boomer Mira ¡No! Ok, perfecto A ver, aguanten Déjame si puedo tirar ese testículo ¡Wow! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Bueno, eh! ¡Qué velocidad para disparar Y qué precisión, eh! ¡Uy! ¡No! No sé dónde cubrirme Porque no hay ningún lugar ¡No manches! Ok Venga Dave, a ver Ok No estuvo tan, 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 tan difícil ¡Cállate, cállate! Mira ¡Opa! Ahorita vamos por ellos Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos para allá Necesito municiones explosivas Excelente Ya con esto La podemos salvar un poquito mejor ¿Vale? Sí, 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 sí ¡Ay! Uy, ojalá ya haya servido esa granada ¡Demonios! ¿Qué sirvió? ¡Oh, shit! Es que ese fuego Ese fuego está cañón, eh Creo que no, no, no No puede pasar Dave Cuando Cuando está todo eso así, eh Ok Para que me cubra tantito Vamos Ok Mientras tanto En este lado creo que podemos tirarle uno de los testículos, ¿no? A ver ¡Ay! Sí pudimos ¡Excelente! No bueno, eh Con que no destruyamos las vainas Ya la hicimos ¡Epa! Vamos, 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 vamos ¡No! Pero por... Ok Vamos a ver Esto está chido, eh Está muy, muy bueno Quiero pensar que aquí hay una parte en el trailer En donde JD tiene como... ¡Upa! El brazo como malo Supongo que es aquí ¡Vámonos, pues! Si estoy en lo correcto, entonces... Una palomita ¡Upa! ¡Oh! ¡Sí, nena! ¡Uy! ¡Uoh! ¡Uy! 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 Antes de que nos queme, ¿no? ¡Epa! ¡Wow! ¡Oh, shit! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Odio los lluvies! ¡Odio los lluvies! Ok ¿Qué? Vamos, vamos, vamos Vamos a serrechar unos cuantos, ¿no creen? Venga A ver si sirve de algo ¡Mierda! ¡Vamos! ¡15 segundos para el lanzamiento! ¡Hay que irnos! ¡Deprisa! 10 segundos para el lanzamiento ¡Den! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Golpéalo! ¡No! ¡Den sigue ahí afuera! ¿A quién le importa? ¡Es un robot! ¡No es su culpa! ¡Dos! ¡Uno! ¡Detengo! ¡Despegue! ¡Quema, quema, quema! ¡Increíble! ¡San, listos para la extracción! ¡San, listos para la extracción! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Ah, una cosa! ¡Gin se enteró de nuestras pequeñas vacaciones en Hammerland y tal como lo predije ¡No le gustó! ¡Ahora que ya terminó de gritarme, quiere gritarles a ustedes! ¡A todos! ¡A todos! ¡Ja! ¡Copiado, Control! ¡Vamos! ¡Llegó la hora de la verdad! James, ¿qué tal si hablo primero con Gene? La calmaré antes de tu informe ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras pero estamos en una guerra aunque no lo parezca hay que estar en la misma página Sí, pues, si crees que será útil entonces Claro Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo Eh, funcionó, ¿verdad? Escucha, James Un consejo Deja de demostrar que puedes y solo haz tu trabajo Papá, tuve que tomar un riesgo de cesar Tener que es significa que no hay otra opción Ese no fue el caso y lo sabes ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo Oye ¿Sabes qué es porque le importa, verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad Ah, bien Sí, simplemente vamos a entrar Vamos, Dave ¿Qué mierda que dijeras eso? Sí Yo lo siento La cuestión es que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir Los datos están frente a ti, Damon ¿Qué? ¿Oye, eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos No logra encontrarlos No logra encontrarlos Sin una programación regular del telecomando La precisión de ese movimiento se regrada Muchas gracias, Iris El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras Así que en realidad no me estás agradecido Por favor, cállate Aún no logro encontrar los otros satélites del Martillo del Alba Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo Toma, la unidad que querías Tal vez ayuden ¿A encontrar satélites perdidos? Lo dudo Pero echaré un vistazo Oye, espera ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar Pero con un solo satélite funcionando Va a ser difícil controlar el rayo Ah, ¿qué le pasa a Dave? Dave tuvo algunos problemas ¿Qué tipo de problemas? De ese tipo Ah, sé que me arrepentiré de esto Qué bien Oigan todos Conozcan a Jack ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian E inevitablemente rompen Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos Escaneo mejorado Combate aumentado Y módulos de soporte Es literalmente único Y... Y es... Todo suyo Ahora, si me disculpan, tengo que encontrar un millón de satélites de hace 40 años Damon, solo hay 15 satélites perdidos Gracias, Iris Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca Antes de comenzar, Damon El módulo de combate que tú diseñaste ya está listo Quería que con tanto ingenio sonara sarcástico ¿Lo logré? Por aquí Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes Hará que Jack pueda luchar Esto me va a gustar Amigos, amigos Con esto concluimos el primer capítulo de la campaña de Gears of War 5 Perdóneme, si ando un poquito oxidado Pero ya más o menos como por el tercer capítulo Me voy a ir acostumbrando a esto otra vez Realmente ya tenía rato que no hacía este tipo de videos Pero bueno Para concursar por el rey del taco Escriban el hashtag Milanesa de Yubi Ya sin más que decir chicos No olviden que es completamente gratis Darle like, suscribirse al canal Y compartir los videos Nos vemos en el siguiente capítulo de la campaña de Gears of War 5 Yo soy Dani Petrucci Bye, bye ¡Suscríbete al canal!